Seguro que muchas veces has pensado al ver tu película, serie, anime o libro favorito que darías lo que fuese por olvidarlo para poder verlo con los mismos ojos que la primera vez que lo hiciste que darías tu alma al mismo diablo por poder hacerlo Y no, yo no puedo darte eso porque no soy un gato del demonio que se dedica a hacer datos con gente indefensa Pero sin embargo si puedo daros una lista de 10 libros que yo daría lo que fuese para poder leerlos por primera vez porque es cierto que nunca es igual una primera lectura de un libro que una segunda, tercera o cuarta Que es cierto que cuando lo lees varias veces tienes como más información, ¿no? Sobre todo con libros como por ejemplo los de Sanderson que esa relectura tras saber ya lo que va a pasar en el libro te permite que esas especies de prólogos que hay en cada capítulo los entiendas bastante mejor ¡Eso es verdad! Pero obviamente la primera vez que lees un libro y dices ¡Hostia, qué pedazo de escena! ¡Hostia, qué pedazo de relación! ¡Hostia, qué pedazo de final! Pues no va a repetirse nunca más porque tú quieres intentar olvidarlo y leerlo otra vez con sus mismos ojos Así que lo dicho antes que nada, seguidme en las redes sociales Sabéis que soy la librería de Dan en todas las redes, subo vídeos a YouTube, TikTok, Instagram, Twitter La librería de Dan en todos ellos, soy yo, inconfundible ¡Ok, polilla! Y me gustaría que me hacesis abajo en los comentarios Una vez que terminéis de ver el vídeo, no me lo paréis, por favor, que se jode la retención Pues estos 10 libros quedaríais lo que fuese por volver a leer como la primera vez Así que bueno, no me voy a enrollar más y vamos a estos 10 libros que yo, sinceramente, mataría a quien sea El primer libro que daría lo que fuese, o la primera saga que daría lo que fuese por releer como la primera vez Es sin lugar a dudas, Juego de Tronos Juego de Tronos fue un hito para todo el mundo Yo tampoco me la voy a dar de purista, yo lo leí tarde, por así decirlo Según salió el tráiler de la serie, un amigo mío, un muy buen amigo mío me dijo Esta mierda es tu mierda, dije yo, ¿de qué va? Y me puso los primeros dos minutos que hubo de la serie, de cómo le he cortado la cabeza al traidor que escapó del muro Y dije, hostia, esto me gusta mucho Así que cogió mi amigo Mando y me dio el primer libro ¿Qué pasó? Que me pillé el primer libro, me lo leí a todo meter Me pareció que me caí diciendo, what the fuck Y fue justamente cuando estrenaron la serie ¿Qué pasó? Que yo no me esperé a ver la serie Mira que la primera temporada de la serie es muy parecida al libro, casi casi idéntica Cierto, ¿ah? Cierto Yo cogí, me compré Choque de Reyes y me lo leí Me cogí Tormenta de Esparas y me lo leí ávidamente Y cuando yo terminé de leer Tormenta de Esparas salió Fuestín de Cuervo Que me lo gocé un montón Y posteriormente, cuando se le danza a Dragones, me lo leí de salida A eso se le llama estrategia ¿Qué pasa? Que es cierto que, habiendo leído los libros Si habiendo visto la serie, que la serie por cierto No la terminé, creo que me quedé en la batalla de los bastardos Porque mi personaje preferido de toda la saga No sale en la serie ¿Qué? Para la gente que haya leído los libros, es Lady Corazón de Piedra No hagáis después en los comentarios, sabéis quién es Pero no sale en la serie Como no sale en la serie y es mi personaje preferido Por encima de Jamie, por encima de Cersei De todo el mundo, fue una cagada Así que yo dejé de leer la serie Pero hay que decir que esa avidez con la que alí Juego de Tronos Me volvió a reenganchar por la fantasía Es cierto que llevaba mucho sin leer fantasía Leí sus momentos en los anillos, leí El Elfo Oscuro Pero me reenganchó un poco con esa fantasía épica Bueno, que siempre se ha dicho en Juego de Tronos Es la fantasía para la gente donde le gusta la fantasía ¡Sois un monstruo! Pero, al margen de eso, me reenganchó con la fantasía Y fue una lectura tan buena Desde el principio hasta el final Que yo estoy deseando que George Martin salga el sexto Saca el séptimo y digamos Por favor, cierre bien la saga Porque la serie, según me contraré Y según vi, porque me hice spoilers Acabó muy mal Libro número 2 Y es un libro de Alice Kellen Y que he leído hace poco Realmente he leído, pues, creo que este mes O el mes pasado Que es Donde todo brilla Vaya viaje Es el primer libro de Alice Kellen que leía Te he leído de los dos a la luna La gente dice que es el mejor que tiene Pero Donde todo brilla fue un viaje tremendo El cómo te va contando las historias de los dos personajes Por un lado la de River Por otro lado la de Nikki Van a hacer los saltos temporales hacia adelante, hacia atrás 2018, 2008, 2020, 2015 No lo entiendo Mola un montón cómo va contando la historia Hay que decir que es un libro Que daría lo que fuese por lo verdadero Ha sido cinco estrellas Sin lugar a dudas Me parece que es genial Como cuenta esta mujer Las historias de Friends to Lovers Porque obviamente, coño Pero el libro sabe que van a acabar juntos Es algo lógico Porque a esta mujer le encanta el Friends to Lovers Pero el viaje El por fin encontrarte con una historia Donde ves a los dos protagonistas de jóvenes Que es cierto que en muchas obras literarias Y en muchas series Se obvia esa parte de la infancia Ese amor platónico que se tienen Ese entendimiento que tienen dos niños Que no llega a ser amor Pero sí es cierto que es como Por así decirlo Una especie de amigo especial O amiga especial Que tienen los niños Y no tiene por qué derivar nada Pero esa relación que se forja Y luego es tan fuerte En la adolescencia En muchas historias No te la cuentan Y aquí te la cuentan Palabra por palabra Año tras año Y hay que decir Que a pesar de que Nicky me cae fatal ¿Qué? Lo siento mucho River me cae muy bien Pero Nicky me parece horrible Como personaje Pero es cierto que tiene Que las cosas buenas Que las cosas malas Pero la historia de Friends Fue un 10 sobre 10 La volvería a leer Sin lugar a dudas Libro número 3 Vamos con el tito Stephen Stephen King Misery Volvería a dar Lo que fuese Por leerlo de nuevo Con los mismos ojos Que lo he leído la primera vez El año pasado Hay que decir Que no entiendo Por qué tarde tanto Leer Misery Me lo recomendó Mi pareja Me dijo Mira ¿A ti te gusta escribir? Esta historia de un escritor Que es secuestrado Entre comillas Por un afán Hacérrima de su obra Que está muy descontenta Con cómo ha acabado Su saga de libros Confrida Y dices Hostia Es muy mi mierda No sé por qué coño No lo he leído antes Pero vamos a ver ¿Que somos tontos o que? Pero no leí Misery Hasta hace relativamente poco Y daría lo que fuese Por volver a devorar Porque literalmente Devoré ese libro Por primera vez Es cierto que una vez Que haces una relectura Seguramente saque más conclusiones Pero esa agonía Esa aspixia Que tienes al leer ese libro Es acojonante Stephen King Tiene un don Para hacer que te sientas incómodo Y un don Para hacer que te sientas oprimido Pero hay que decir Que todo el libro Se desarrolla en una habitación En una habitación pequeñita Y te sientes asfixiado Tengo miedo Tengo miedo Y el libro va Pues como os he dicho antes De que un escritor famoso Tiene un accidente con el coche Y quien le recoge Es una fan acérrima de su obra Pero que ha visto Que en su último libro La protagonista de sus obras Misery Acaba muriendo Entonces No está contenta con eso Y digamos que A cambio de cuidarle Porque el protagonista Termina con las piernas Estas mierdas literalmente De hecho Stephen King Dedica dos páginas A decirte como están Las rodillas de este hombre Y están horriblemente mal Se le ven las estrellas De los huesos Por fuera de la carne Es un sin dios Pues esta mujer Annie Wilkins A Paul A este escritor Le dice que le va a cuidar Que le va a curar Siempre y cuando escriba Esa parte de Misery Con la protagonista viva Y que siga la saga Saga de por cierto Este hombre no quiere seguir Es muy agobiante Es muy eficiente Y me encanta Porque te permite Meterte en la piel de Paul En todo momento Y es una obra más Libro número 4 Piso para 2 Y dale con eso Hay que decir Que soy muy pesado Con Bezo Liri Soy muy pesado Con Piso para 2 Pero en serio Es una novela romántica De comedia Y también tiene ciertas Cargas dramáticas Que está muy bien Y aunque no te guste La comedia romántica Aunque no te guste El libro de romance Tienes que leer Piso para 2 Es acojonante Cómo te metes En la cabeza de Tiffy En la cabeza de Leon Cómo se van comunicando Por posits Que está muy bien Y es cierto Si yo me lo releguéis Otra vez Me encantaría Pero la primera vez Que tú vas un poco Descubriendo El pasado de Tiffy El pasado de Leon El cómo se van enamorando Poco a poco Los secundarios Porque el señor De la residencia de ancianos Es adorable Los amigos de Tiffy Son adorables Y Richie El hermano de Leon Es la hostia También vas descubriendo Poco a poco Los problemas Que tiene cada uno de ellos Cómo solucionan Estos problemas Cómo se van acercando Pero tienen mucho miedo Uno del otro Está muy bien Y es cierto Que aunque tú lo releas No vas a tener ese hype Esa necesidad de decir Por favor Son novios A ver, cojan Y cogerle las cabezas Y hacer que se den un muerdo Quieres que se líen Porque se merecen Estar felices juntos Y esa tensión Está muy bien Hay que decir Que me gustó mucho este libro Y creo que de la autora Hasta la fecha Es el mejor que tiene Libro número 5 Y es La casa en el mar más azul Sé que soy muy pesado Con este libro Y sé que soy muy pesado Con este autor Pero es que En serio Es la historia más bonita Que he leído En los últimos dos años Es hermosa Es genial Como TJ Klune Hace esta especie De orfanato de niños Con superpoderes Como Linus Que es un trabajo social Que tiene que revisar Que esa gente no haga daño Va a esa casa En el mar más azul Conoce al director De esa casa Arthur Y acaba siendo una historia Muy bonita Que todos los personajes Que son acojonantes Y tengo que deciros Sinceramente Que el libro Está muy bien escrito Pero si lo podéis leer En audio libro El actor de voz Que lo hace en castellano Es genial Creo que la voz Se llama Mark Gómez Hace la voz De todos los niños Completamente diferentes Acabas amando A cada uno de ellos Acabas amando a Chomsy Soy muy fan de Chomsy Ya sabéis quién es Que es un niño muy especial Y quiere ser botones Me parece que es De los que más te toca la patata Linus Es una persona Que redescubre La manera de disfrutar la vida Pues una persona Que sobrevive Pero no vive Literalmente Vive por y para su trabajo Y hay que decir Que este hombre Hace maravillas con la prosa Y eso es un libro De Cusi Fantasy Y me parece Que voy a leerme Muchos de ellos Porque es una historia Que no pasa nada como tal Sino que son simplemente Historias cotidianas Con un poquito De toque de fantasía Está muy bien Y a mí me encanta Libro número 6 Y este es Antes de que se enfrié el café Me encantó Es un libro Que es muy 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 Cotidiano Digamos que también Es un poco Cusi Fantasy Porque es de una cafetería En la que hay un fantasma Sentado tomándose un café En todo momento Pero una vez al día Se levanta ya al baño Es un misterio Muy misterioso Y tú te puedes sentar En esa silla Pedirte un café Y viajar al pasado Sin moverte a esa cafetería Son cuatro historias Que son acojonantemente buenas Digo lo de leerlo Por primera vez Porque en la última historia Pasa algo Que es un plot twist Bastante tocho Y te cambia mucho La percepción del libro en sí Por eso me gustaría Volver a leerlo una vez más Con esos ojos de primerizo Pero es una historia Que es muy tranquila Que es muy relajada Son cuatro historietas Realmente de 50 páginas Cada una que son muy sencillas de leer De hecho te puedes leer una por día Y acaba siendo un libro Muy bueno Es muy finito Y hay una segunda parte Que quiero leerme Pero que me da cosita Porque me gusta tanto el primero Que digo igual Si me haces lo mismo el segundo No me ha gustado tanto Pero el primero es genial Libro número 7 La sombra del viento Por favor No me he leído ni en el segundo Ni en el tercero Ni en el cuarto Y quiero volver a leerme el primero Como si no lo hubiese leído Porque es genial Hay que decir Que soy muy pesado Desde que me lo he leído Pero la sombra del viento Se ha convertido en una de mis lecturas Favoritas de la historia Porque hostias Es un viaje muy muy bonito Hay que decir que Nunca había enganchado tanto Un libro que fuese más No histórico Pero sí Que no fuese tanta ficción Como suelo leer Y me encantó Me lo ventilé en poquito tiempo Es un libro para leerte Degustando cada palabra Degustando cada escenario Por eso os quería Los escenarios que hace Zafón Me parece que es muy bueno Y hay que también decir Que no todo va a ser literatura extranjera Dentro del panorama nacional Tanto en España Como en Latinoamérica Hay autores y autoras Muy buenos Así que por favor Lee literatura nacional Hispanohablante Porque son muy bonicos Muchos libros Y muy buenos Libro número 8 La saga del archivo de las tormentas Ya basta cabrón Ya No podía faltar El Tito Sanderson En estos vídeos Quiero volver a leerme El archivo de las tormentas Con los ojos Desde la primera vez Que me lo leí Porque es cierto Que aunque me la voy a releer Spoiler Voy a hacer reseña De todo el Cosmere Para preparar un poquito Para el quinto libro Del archivo Que sale el año que viene A lo largo de este año Haré toda la reseña Del Cosmere Para que te caches Esto un poquito más fresquito Fue un viaje tremendo El archivo de las tormentas Y me lo pasé Genial Aparte lo leí a la par Con mi pareja Íbamos leyéndolo Yo en Kindle Y allá en físico Y acabamos Pues un poco eso Leíamos 5 capítulos Comparábamos Hablábamos Y es un viaje realmente Bueno No me extraña que sea la obra Por la que Sanderson Quiere ser recordado Porque es una genialidad Hay que decir Los personajes son Todos y cada uno de ellos Muy buenos Pero la saga del archivo de las tormentas Se va a convertir Sin lugar a dudas En una saga de culto Al nivel de señores de los anillos Al nivel de Harry Potter Al nivel de muchas obras Que han sido trascendentales Y leerlo por primera vez Ha sido la hostia ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo Libro número 9 Y esto Me lo quería volver a leer Con los primeros ojos Pero sabiendo Que debo parar ahí Y es Una locación mortal ¡Nadie podría esperárselo! Sabéis que tengo yo Mis dudas con esta saga No me gustó nada al final Pero hay que decir Que si tú el primer libro Lo aíslas Es excelso Y me gustaría mucho releerlo Pero con los ojos De no haberlo leído nunca Y que alguien Calitativo me dijese Tío Para aquí Déjalo como un libro Todo incursivo Guárdalo en la estantería Y disfruta Porque en esta saga Desde que acaba El primer libro Solo decae Hasta un punto medio En el último graduado Y hasta un punto Acogenantemente malo En el secrado dorado No para 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 Sé que le meto Mucha tarea a la autora Pero es que me parece Que es una autora Que sabe escribir muy bien Pero intenta tirarse Mucho por las ramas Intenta hacerle Se ve mucho más larga De lo que debería No se va a hacer La historia como corresponde Por lo tanto Yo si viajase al pasado Le diría al Dan De hace un año Dan Let El primer libro Que aparte Todo el mundo Lo puso por las nubes Y para él No hagan más Déjalo ahí Y disfruta En efecto Es cine Y el libro número 10 Es otra saga Que es acotar No God Pero a mi parecer Me gustaría volver a leerme El segundo Y el tercero Con primeros ojos Porque es cierto Que el primero No me importa Volver a releerlo Es un libro Que a mi parecer Flojea mucho En comparación A los otros dos Se nota que estaban Bien cladas A seguir el retelling De la bella y la bestia Pero el segundo Y el tercero Son obras magníficas Me gusta más el tercero Ya sabéis Que soy de esa parte Discordante Del universo de Acotar Que me gusta más El tercero Y el segundo Pero el segundo Y el tercero Son libros Acojantemente buenos No voy a deciros Tampoco mucho Spoiler Porque a ver Se ha visto de Acotar Son ciertas sagas Que ya son De conocimiento popular Es como si dices Alguien Que de que va Terminator Coño Pues todo el mundo Lo sabe Porque todo el mundo Ha oído hablar de él Cierto Pues esto pasa un poco Lo mismo Si pudiese releer El segundo Acotar Y el tercero Lo releería Y ahora tengo por aquí El cuarto Que ya me lo leeré Así que ya os diré Que tal Pero hay que decir Que a mi parecer El tercero Cierra la saga De una manera Espectacular Y bueno Libros y verdad Hasta que ha sido Este 10 libros Que pagaría lo que fuese Por releer por primera vez Creo que es una idea De vídeo bastante interesante Encima abajo en los comentarios Como os he dicho Cuáles serían vuestros 10 libros Que releeríais Con los ojos De no haberlo leído nunca Si os ha gustado el vídeo Dadle un likeazo tremendo Y suscribiros Abajo en el canal Si no estáis suscritos Soy Danjoen Y nos vemos en el siguiente vídeo En vuestra librería de confianza Hasta luego